La fase 3 de la desescalada ha permitido al equipo de gobierno de Barbate y a su delegación de cultura reabrir las instalaciones de la biblioteca municipal, un servicio que había quedado paralizado durante el estado de alarma y que ahora vuelve respetando todas las medidas de seguridad marcadas por el gobierno para un uso adecuado de la misma, por lo que el aforo quedará reducido a un 50%, será obligatorio el uso de mascarilla, la limpieza de manos con gel hidroalcohólico y respetar la distancia de seguridad. Además los usuarios podrán disfrutar del servicio de préstamo y devolución de libros, de la sala de estudio y lectura y de la consulta de información bibliográfica y bibliotecaria, todo ello en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.